Lo que quisiera cantar es una historia que me hace sufrir mucho y me da mucha tristeza la niña que yo quiero hay dicho que yo soy loco y con un otro partido ahora quiero morirme lo que quisiera cantar es una historia que que me hace sufrir mucho y me da mucha tristeza la la niña que yo quiero hay dicho que yo soy loco y y con un otro partido ahora quiero quiero morirme lo que quisiera cantar no es es historia es una una otra partida ahora quiero morirme que lo que quisiera cantar es es historia que me hace sufrir mucho y y me das mucha tristeza la niña que yo quiero hay dicho que yo soy loco y y con un otro partido ahora quiero morirme ahora quiero morirme ahora quiero morirme no puedo vivir sin creerlo ahora quiero morirme contigo yo quiero morir ahora quiero morirme yo no puedo hacer mi vida sin ti ahora quiero irme contigo de luna de mi ahora quiero morirme ahora quiero morirme no puedo vivir sin verlo ahora quiero morirme sin mi hermano ahora quiero morirme ahora quiero morirme ahora quiero morirme ahora quiero morirme ahora ahora precioso ahora quiero morirme recordarme momento de ahora quiero morirme eh yo quiero morirme ahora quiero morirme no lo lo no no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!